Buenos días, bienvenidos a Biología. Hoy vamos a empezar con genética molecular, ¿de acuerdo? Hasta ahora hemos visto un poco la mendeliana, en la que veíamos como algunos caracteres podían ser transmitidos de unas generaciones a otras, y aunque sabíamos que esto se hacía mediante unos genes y alelos de los genes, Mendel no sabía que eran los alelos, etc. Esto siempre ha venido a posteriori, y ha venido a partir de 1900. Entonces, cuando ya se siguió profundizando en la investigación de la genética, se llegó a que los genes eran la estructura base de la herencia, ¿de acuerdo? Un gen, básicamente, va a ser la unidad funcional de nuestro sistema hereditario, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Que va a ser capaz de contener información genética, transmitirla, expresarla, regularla, ¿de acuerdo? Es decir, tiene varias funciones. Un gen, al final, lo que codifica, o el código que tiene, la información que contiene, es la de un polipéptido, ¿de acuerdo? O una cadena polipéptidica. Recordad que un péptido, ¿vale? Era una asociación de aminoácidos. ¿Vale? Un polipéptido puede ser, por ejemplo, una proteína. De manera que los genes codifican polipéptidos que tienen, o que se expresan en forma de un carácter en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? O sea, en nuestro fenotipo, al final, los caracteres están codificados por estos polipéptidos que vienen a partir de la información contenida en los genes. Un gen va a tener una secuencia, ¿vale? Que podemos distinguir entre una secuencia estructural, básicamente es cómo está hecho el gen, ¿no? Y una secuencia que, digamos, es reguladora. Que sirve, pues, para regular la expresión de los genes, etc. Y dentro de la estructural, como ya vimos un poco en cultura científica, teníamos dos partes. La que codifica y la que no codifica. ¿Vale? La que codifica son los exones. Y la que no codifica son los intrones. ¿Vale? Que están entre los exones. O sea, están los exones y entre ellos hay intrones. ¿Vale? Este no codifica. Y de hecho es una parte que se pierde en el proceso de transmitir la información. Hay un momento en que el ácido nucleico debe madurar y en esa maduración esos intrones se pierden. ¿Vale? Bien. Lo que vamos a ver en genética molecular, básicamente va a ser el proceso de transmitir información y de cómo convertir la información genética en un polipéptido al final. De manera que lo que vamos a ver es el dogma principal o el dogma central de la biología molecular. Y vamos a ver en qué consiste. ¿De acuerdo? Bueno, esto os lo quito. Básicamente, el dogma central nos dice que si tenemos ADN, ¿vale? Este ADN debe ser replicado. Luego hay un primer proceso grande que vamos a llamar replicación. ¿De acuerdo? Tras él, este lo vamos a convertir en ARN, ¿ok? En un proceso que llamamos transcripción. Y finalmente, este ARN lo vamos a convertir en proteínas. En un proceso que llamamos traducción. ¿Ok? Básicamente esto es de qué manera se convierte esa información genética que tenemos contenida en el ADN, dentro del núcleo de nuestras células, ¿vale? En finalmente proteínas. Primero hay que replicar el ADN, porque tenemos que dividir, digamos, o duplicar esa información genética. ¿Vale? Si yo uso mi información genética y la transcribo directamente, me quedo sin información genética. De manera que hay que replicarla, ¿vale? Y esa nueva hebra de ADN será la que se use finalmente para fabricar proteínas. ¿De acuerdo? Pero no podemos fabricar proteínas a partir de ADN. Como ya vimos un poco, ¿vale? En el ARN ribosómico, que es donde se sintetizan las proteínas, necesitamos ARN mensajero y el ARN transferencia, ya hablaremos de ellos más tarde, para poder fabricar esas proteínas. De manera que primero tenemos que transcribir de ADN a ARN. ¿Vale? De hecho, podemos poner aquí que esto va de ADN a ARN. Y finalmente que esto va de ARN a proteínas. ¿Vale? Una cosa es transcribir, que simplemente es escribirlo en otro idioma, que es básicamente lo que pasa entre ADN y ARN. Y luego está traducir. No es lo mismo transcribir que traducir. ¿Vale? Traducir es ya convertir esa información en algo útil en otro idioma. Bueno, transcribir es simplemente escribir con otro alfabeto algo que está en un mensaje. ¿De acuerdo? De manera que este ARN debe ser traducido, la información contenida en él debe ser traducido en forma de, pues, proteínas al final. ¿De acuerdo? Hoy nos vamos a centrar en cómo es una hebra de ADN y la replicación. ¿De acuerdo? Sobre todo para entender, pues, un poco cómo va a funcionar la replicación, necesitamos entender cómo es una hebra de ADN. Entonces, nos vamos de cabeza a la replicación. ¿Vale? La replicación la vamos a ver para prokaryotas, porque es mucho más sencilla y además es la que siempre se estudia, ¿vale? En Biología de Segundo Balsierato. Y luego, digamos que veremos las diferencias que existen entre la replicación en prokaryotas y en eucariotas, ¿no? Como somos nosotros. Mirad. Si recordáis... Esto era... Bueno, aquí venó. Si recordáis, esto era un... Un ácido nucleico, ¿de acuerdo? Bueno, un nucleótido más bien, ¿de acuerdo? Y en concreto este es el que lleva una unidad de desoxirribosa, ¿vale? Dos desoxirribosa, que básicamente es la ribosa, que es el monosacárido que tenemos aquí, pero que ha perdido el grupo hidroxilo, ¿vale? El OH que teníamos aquí, ¿ok? Esto básicamente es ADN, ¿vale? ADN que es ácido desoxirribonucleico, ¿vale? Porque tiene desoxirribosa. Bien, si numeramos esto, como hacíamos en los monosacáridos al principio del curso, este va a ser el carbono donde se une la base nitrogenada, que recordad que podían ser purinas y pirimidinas, que hacían al final que esto fuera adenina, ¿vale? Timina, citosina y guanina. Este cambia en el ARN y es uracilo, ¿vale? Pero como estamos hablando de ADN, nos quedamos con timina, ¿de acuerdo? Este de aquí es el 2, por eso este se llamaba 2 desoxirribosa, donde no hay OH es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, ¿de acuerdo? Eso es, bueno, este es el 5. Bien, ¿qué sucede? Pues básicamente sucede que, y esto es importante, ¿vale? Para un nucleótido en el que estamos en una hebra de ADN, a esto se le llama 3' y a esto se le llama 5'. Cuando aquí tengo un fosfato que está unido, este O realmente sería el O de otro nucleótido ya, está unido a otro nucleótido más arriba, ¿vale? Lo que tenemos es que un nucleótido empieza en el 3' y termina en el 5', que es este. Aquí hay un fosfato que une este nucleótido con este oxígeno, ¿vale? Del nucleótido siguiente, de manera que es 3', 5', fosfato, 3', 5', donde estos son nucleótidos del ADN, ¿de acuerdo? Esto es importante porque significa que una hebra de ADN siempre empezará en el 3' y terminará en el 5'. ¿Vale? Pero bueno, ahora veremos esto. ¿Ok? Vale. Ahora que ya sabemos esta información, vamos a ver en qué consiste la replicación, ¿de acuerdo? Y aquí se vienen una serie de nombres que deberíais saber. De todas formas, la replicación va a ser la única que veamos en gran detalle, porque la traducción y la transcripción, aunque también la veremos en detalle, no necesitaremos aprendernos tantos nombres de enzimas, etc. ¿Vale? Pero en la replicación digamos que sí es necesaria. Hay 4 o 5 enzimas importantes que participan y esos nombres hay que sabérselos, ¿de acuerdo? Bien. Lo primero de todo es entender qué sucede con el ADN. El ADN, si recordáis, se trataba de cadenas de nucleótidos que estaban, digamos, unidas mediante una doble hélice. ¿Vale? Aquí hay una base nitrogenada, esta base nitrogenada se une por puentes de hidrógeno a esta base nitrogenada. Aquí pasa lo mismo, ¿vale? También pasaría lo mismo en estas partes, lo que pasa que, bueno, por perspectiva no lo dibujo. ¿De acuerdo? Pero aquí tenemos bases nitrogenadas que están enfrentadas. Esto seguiría hacia abajo, hacia arriba, ¿vale? Que están enfrentadas teniendo una cadena y otra que es complementaria. Bien. Bien. Para empezar la replicación, en lo que se llama iniciación de esa replicación, yo necesito separar estas hebras. ¿Vale? Necesito coger cada hebra y... abrirlas. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues porque básicamente necesito... replicarlas. Necesito duplicarlas. ¿Ok? Y no puedo hacerlos si están unidas. Entonces, se utiliza una enzima que se llama helicasa. ¿Vale? La helicasa, básicamente, fijaos que viene de hélice y asa que al final es... el nombre que tienen las enzimas al final, ¿vale? O muchas de ellas. Entonces, lo que vamos a tener es una enzima que nos permite abrir la doble hélice. ¿Ok? Esta helicasa, por decirlo de alguna forma, imaginad que es como una cuña, ¿vale? Que va abriendo esta doble hélice. ¿Vale? De manera que vamos teniendo las dos hebras separadas. Con esto, creamos una hebra y otra hebra, ¿vale? Que son complementarias entre sí. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es generar otra hebra al lado que sea complementaria a esta. Y otra hebra aquí que sea complementaria a esta. De manera que al final, cada una de las dos hebras originales estará formando dos cadenas nuevas de ADN. ¿Vale? Que tienen una hebra original y una hebra nueva. Y aquí pasa lo mismo. Aquí tengo la otra cadena de ADN que venía del ADN nuestro original. Bueno, nuestro. De quien sea, ¿vale? Y formaremos una nueva cadena de ADN con esa hebra que es original, digamos, y la nueva que hemos creado. ¿Vale? Resulta que este proceso se dice que es semiconservativo. Y se dice que es semiconservativo porque, fijaos, que conserva la mitad de la información original. Cada una de las nuevas cadenas de ADN, ¿de acuerdo? Tienen la mitad de su ADN viejo y la otra mitad es nuevo. Por eso se llama semi, que significa mitad, conservativo. Porque conservan la mitad de su información como el ADN antiguo que teníamos originalmente. ¿Vale? De esta manera, fijaos, que se ha duplicado la cadena de ADN. La hebra negra de aquí tiene una hebra complementaria azul, que es exactamente igual que la hebra que teníamos negra antes aquí. ¿Vale? Y aquí pasa exactamente lo mismo. Este proceso de replicación se produce de forma simultánea. ¿Vale? Entonces, vamos a entender, o vamos a tratar de entender, aunque os pasaré un vídeo para que le echéis un vistazo y lo veáis mejor. ¿Vale? Un vídeo que está bastante bien. Está en inglés, pero es fácil de ver. Sobre todo, si veis un poco lo que yo intento explicaros, luego lo podéis ver mucho mejor que yo aquí en una pizarra, representado en un vídeo en tres dimensiones por ordenador. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a entender cómo sucede. Vamos a tener aquí, en esta parte, la helicasa. ¿Vale? Que ha abierto dos hebras de ADN. Esto por aquí, realmente, también viene por aquí, y esto está... Aquí se ha formado una nueva hebra de ADN, y aquí ya se ha formado una doble hélice, pero bueno, esto no nos interesa. Lo que nos interesa, sobre todo, es la parte de la replicación, no cómo vuelve a unirse en una cadena de ADN. ¿Vale? Bien. Mirad. Esta cadena que tenemos aquí... ¿Vale? Tiene un sentido, digamos, bueno, porque va de 3' a 5'. ¿Vale? Es el modo normal, digamos. Pero la hebra complementaria no puede ir de 3' a 5', porque era complementaria a esta. De manera que esta va de 5' a 3'. ¿Vale? Fijaos que este nucleótido del cliente está unido a este, este es el que está unido a este, este es el que está unido a este. ¿Vale? Los voy a poner de todas formas. Estas son las dos hebras de la cadena de ADN que hemos abierto con la helicas. Esto de aquí es la helicasa. ¿Vale? Realmente hay otra enzima aquí que le marca la helicasa por donde tiene que empezar, que se llama topoisomerasa. ¿Vale? Imaginad que aquí hay como una especie de enzima que se llama topoisomerasa. Que dice, ¡eh! Empeza por aquí. ¿Vale? A todo esto, a todo esto, se le llama... A ver dónde lo pongo, voy a borrar el título, que ya sabemos dónde estamos. Se le llama horquilla. De replicación. ¿Vale? Como os he dicho, aquí estas cadenas están cada una ya unidas a su cadena nueva, complementaria. ¿Vale? De manera que la parte que está abierta se conoce como horquilla de replicación. Bien. ¿Qué sucede? Fijaos. Hay unas enzimas... Bueno, para empezar, una vez que están abiertas las cadenas, tened en cuenta que esto se mueve. De manera que podría venir aquí y volver a unirse. Entonces, la helicasa no ha hecho nada. Si estas hebras se vuelven a unir y vuelven a formar una doble hélice, pues la helicasa está, no sé, no está haciendo nada. ¿Vale? Como para reír y no tener recogedor. Pues nada, estoy escampando un poco la porquería. ¿Vale? Pues bien, proteínas, ¿vale? Que se van a colocar en la cadena que se llaman proteínas SBB. SBB o SSB. No estoy seguro. No me acuerdo justo, justamente ahora. ¿Vale? Que básicamente lo que hacen es impedir que esta cadena se vuelva a unir a la cadena complementaria. ¿Vale? De manera que no se cierren y la replicación se pueda llevar a cabo. ¿Ok? Bien. Las enzimas más importantes que vamos a tener aquí son las que se encargan de elongar la cadena. ¿Vale? Una vez que ya empiezo a poner nucleótidos complementarios aquí, voy a necesitar elongar la cadena. Y elongar significa seguir poniendo nucleótidos hasta formar una hebra totalmente complementaria a esta que tengo aquí y otra totalmente complementaria a esta que tengo aquí. ¿Me acuerdo? Ese proceso se llama elongación. Bien. ¿Cómo sucede? Pues sucede con unas enzimas que se llaman ADN polimerasa. ¿Vale? ADN polimerasa. Y resulta que de ADN polimerasa hay tres. La ADN polimerasa 1, la ADN polimerasa 2 y la ADN polimerasa 3. ¿Vale? Son un poco especiales porque cumplen dos requisitos, o más que cumplir dos requisitos, tienen dos restricciones. ¿Vale? La primera restricción es que sólo pueden formar ADN en este sentido. De 5' a 3'. ¿Vale? De 5' a 3'. No pueden hacerlo al revés. Y la segunda restricción es que no pueden crear ADN de la nada. ¿Vale? No pueden crear ADN de la nada. Necesitan tener alguna pieza a partir de la cual empezar a montar ADN. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo empieza todo esto. ¿Vale? Ahora hablamos de las ADN polimerasas. Pero vamos a ver cómo empieza todo esto. Lo primero va a ser debido a una enzima que se llama ARN primasa. La enzima ARN primasa es una enzima que crea un... Esta sí que puede crear ARN a partir de la nada. ¿Vale? Y puede crear una hebra aquí de ARN. Fijaos. Por ejemplo, 3-4 nucleótidos. Esta sería uracilo. Esta sería adenina. ¿Vale? Recordad que el ARN no tiene timina, tiene uracilo. Esta sería guanina y esta citosina. ¿Vale? Y tiene aquí una hebra de ARN que se llama ARN cebador. ¿Vale? Un cebador, por ejemplo, en un tubo fluorescente. ¿Vale? Es el que recibe la corriente para empezar a darle descargas al tubo fluorescente. De manera que este ARN cebador, se llama cebador un poco lo mismo, ¿vale? O el cebador de una moto o lo que sea. Es básicamente lo que permite que empiece lo que es la replicación. ¿Vale? Bien, una vez que tenemos ARN cebador, la ARN polimerasa sí que puede empezar a poner nucleótidos al lado, porque necesita esta estructura. Necesita una estructura de dos hebras para ir colocando nucleótidos al lado. ¿Vale? Aunque sea en ARN, puede hacerlo con el ARN. De manera que empezaremos, gracias a la ADN polimerasa 3, ¿vale? Empezaremos a colocar aquí, unidito a esto, ¿vale? Aquí guanina, aquí guanina, aquí timina, aquí timina, aquí citosina, aquí guanina. Es decir, se empezará a crear una cadena complementaria, ¿vale? A esta que tenemos aquí. Y fijaos, resulta que no vamos a tener ningún problema en crearla, porque si la cadena original va de 3' a 5', la cadena complementaria que yo estoy creando va de 5' a 3'. Que es justamente como funcionan las ADN polimerasas. De manera que esta hebra se replica de forma continua, sin ningún parón, sin ningún problema ni obstáculo. Simplemente se van poniendo, gracias a la ADN polimerasa, una vez que ya tengo el cebador, pues uno a uno los nucleótidos que necesito y los voy conectando, ¿vale? Para que tenga una hebra totalmente complementaria a la que tengo arriba. A esto de aquí, ¿vale? Se le llama replicación continua. Bien. Sin embargo, abajo no tengo la misma suerte, ¿vale? Lo que sucede es que necesito ir creando, digamos, el ADN en este sentido, porque es el sentido en el que va abriendo la cadena la helicasa. Pero en este sentido, si la hebra de abajo es de 5' a 3', sería de 3' a 5'. Y la ADN polimerasa 3, que es la que se encarga de la elongación, no es capaz de hacer esto. No puede hacerlo. Tiene que ser de 5' a 3'. De manera que, ¿qué va a suceder? Pues fijaos, lo que sucede es que la RN primasa va a crear una cadena cebadora, una RN cebador, ¿vale? Y la ADN polimerasa, como solo podría ir en sentido 5' a 3', va a empezar a crear la cadena al revés. Es decir, desde aquí va a crear una pequeña hebra, ¿vale? Que es complementaria a esta, pero va a hacerlo al revés. Es aquí timina y aquí adenina, ¿vale? Más adelante, aquí voy a seguir para que lo veáis bien, titosina, guanina, adenina, adenina, timina, ¿vale? Más adelante, una nueva RN primasa vuelve a crear otro ARN cebador y la ADN polimerasa 3 vuelve a colocarse aquí y aquí, como ya tiene el sentido 5' a 3', ¿vale? Pues vuelve a crear... Aquí tendríamos citosina, guanina, adenina, adenina, timina, citosina, ¿vale? Y podéis pensar, oye, ¿y por qué no crea un solo cebador allá al final de la cadena y la hace todo hacia aquí? Pues porque allí no está abierto aún. La helicasa va abriendo las hebras, ¿vale? De manera que solo hay disponible para replicar el espacio que yo tengo en la horquilla de replicación. De manera que la parte de arriba se llama continua porque no para, porque va en el sentido en que se va abriendo la cadena, pero la ADN polimerasa abajo no puede ir en el sentido en que se abre la cadena, tiene que ir al revés. De manera que esta se llama replicación discontinua. ¿Vale? Otros nombres, básicamente es que esta replicación o esta hebra, digamos, la de la continua, se llama hebra principal y la hebra de la discontinua se llama hebra retrasada, ¿vale? Esto también lo podéis ver en la biografía o en el resumen que os pasaré, que os lo pasaré hoy. Bueno, entonces, aquí tenemos una serie de fragmentos que se van formando, ¿vale? Como consecuencia de que yo necesito leer la hebra y poner los muclutidos así, ñic, vuelvo aquí, ñic, vuelvo aquí, ñic, ¿vale? A cada uno de estos fragmentos se les llama fragmentos de Okazaki. ¿Vale? Fragmentos de Okazaki. ¿Qué sucede cuando yo ya tengo todo lo que yo necesito tener para replicar el ADN? Pues mirad, cuando ya lo tengo todo, entra en juego fragmentos de Okazaki, ¿vale? De todas formas, lo tendréis en el resumen, en el vídeo, etc. Cuando yo ya he terminado de hacerlo todo, necesito... Fijaos, esto no es ADN, porque tiene ARN ahí en medio, así que necesito eliminar ese ARN y crear ADN. Y de esto se encarga la ADN polimerasa 1, ¿vale? La ADN polimerasa 1 lo que va a hacer es sustituir, sustituir los nucleótidos de oxirribosa, ¿vale? O más bien, sí, oxirribosa, que básicamente son los nucleótidos del ARN, del ácido ribonucleico, ¿vale? Por otros que sean de desoxirribosa. De manera que aquí cambiará esta A de ARN por una A, esta uracilo y este uracilo por una timina, por una timina, ¿vale? Pero claro, no puede unir este ARN o este nuevo ADN con el que ya es, ¿vale? Simplemente rompe estos ARNs que tengo aquí y va formando la hebra nueva de ARN. Pasaría lo mismo aquí, ¿vale? Que este ARN cebador, pues lo mismo. Básicamente que se va de aquí, ¿vale? Y se crea aquí citosina, guanina, adenina, timina, y se queda así. Y finalmente viene otra enzima que se llama, y te voy a poner abajo, ADN ligasa, ¿vale? Bueno, sin el... realmente no llevan, no llevan guión, ¿vale? Que se encarga de unir estas partes. Es decir, se encarga de unir esto con esto, esto con esto, esto con esto, esto con esto, para tener ya una hebra totalmente funcional, ¿vale? Este proceso, para que ya se utiliza para terminar, se llama básicamente terminación, ¿vale? Entonces tendríamos como cuatro grandes momentos en esta replicación, que serían la iniciación, la helicasa abre, ¿vale? La helicasa abre y la ARN primasa empieza a sintetizar ARN cebador para que pueda permitir a la ADN polimerasa trabajar. Luego tendríamos la elongación, que es que la ADN polimerasa 3 se pone a crear la hebra continua complementaria o la hebra retrasada complementaria en fragmentos de Okazaki, que va un poco, ya os digo, al revés, porque necesita ir de 5' a 3'. Luego tendríamos la sustitución del ARN cebador por ADN, ¿vale? Gracias a la ADN polimerasa 1, y finalmente el último paso sería la terminación, que ya me sirve para conectar aquellas partes que no están conectadas gracias a la ADN helicasa. Y con esto fijaos que cuando la helicasa termine y haya abierto las dos hebras, al final tendremos dos cadenas completas de ADN que podrán volver a enrollarse en forma de doble C. Y esto básicamente es la replicación, ¿vale? Cambia un poco en los eucariotas, en el sentido de que no hay una sola horquilla de replicación, sino que puede haber varias, y que además, si os acordáis, cuando teníamos... porque claro, los eucariotas, si recordáis, tenían una sola hebra circular de ADN, ¿vale? o un plásmido, en todo caso, ¿de acuerdo? Y no tenían histonas, no estaban hechos de cromosomas. Sin embargo, en los eucariotas sí tenemos cromosomas, que son esas agrupaciones, ¿no? de, pues básicamente de genes muy enrollados, a partir de unas proteínas, acordaos, que se llamaban histonas, y aquí va enrollado el material genético, el ADN. Entonces, estas histonas que aparecen en el ADN también se replican, ¿vale? en eucariotas. Pero aparte de eso, es bastante parecido, es bastante similar, utilizamos los mismos enzimas, etc. ¿Vale? En la próxima clase veremos de qué manera, ahora que ya tenemos las cadenas de ADN replicado, las podemos transcribir para que se conviertan en ARN, que es el que saldrá del núcleo para ir a los ribosomas y fabricar polipéptidos gracias a la traducción, ¿de acuerdo? Bueno, espero que lo habéis entendido y cualquier cosa me avisáis y lo comentamos. De todas formas, os pasaré el resumen, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta luego.